Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Lu y el día de hoy quiero contarles cómo me fue en el odontólogo con mi sacada de encía. Y si aún no has visto el vídeo anterior en el cual les contaba qué estaba pasando con mis dientes, en esa parte te estoy dejando el link para que vayas a ver y te desatraces. Y el día fue de la cita con mi odontólogo en horas de la mañana para sacar mi encía. Él me revisó y estaba súper bien. Él me había recomendado unas pastillas y unos enjuagues. Eso me ayudó demasiado y mi encía se desinflamó. Gracias a eso me pudieron operar porque él me advirtió que si no estaba desinflamada no podía hacerlo porque hay unos efectos colaterales si te operan estando en esta circunstancia. Lo que pasa es que te inflamas demasiado incluso llegando al punto de que te tienen que hospitalizar. Lo primero fue la anestesia. Nunca, nunca, nunca me habían puesto anestesia en la boca. Me habían puesto anestesia en un ojo que fue demasiado traumático. Así que ya estaba predispuesta a que me iba a ir súper mal con la de la muela. Pero la verdad sí duele, sí es un poquito incómodo pero no es tan horrible. Un problema que sí tuve es que desde que me pusieron la anestesia empecé a sangrar y empezó la molestia. La verdad ese procedimiento dura muy pocos minutos, no toma mucho tiempo. Lo que el doctor hizo fue cortar el pedazo de encía lo cual hace que sangre es mucho más. Así que si le tienes miedo a la sangre creo que debes ser muy valiente en ese procedimiento. Yo no le tengo miedo pero sí se ve demasiada sangre. Entonces si te asustó eso así que a coger valor. Luego de eso te hacen un curetaje que es como una limpieza de todo el diente es lo que tengo entendido y la herida no la cierra. No te colocan puntos ni nada sino que dejan que se cierre naturalmente. Lo maluco de que la herida te quede abierta es que durante el día te va a seguir saliendo sangre y más recién hecho el procedimiento. También cuando te estás cepillando te lastimas y golpe te sale sangre. Si hay dolor, aún tengo dolor y un poco de inflamación. Obviamente eso es normal de quitar un pedazo de algo. No va a ser normal que no sientas nada de dolor pero estoy tomando medicamentos. El primer y el segundo día se me hizo muy difícil comer porque cuando masicaba me lastimaba. Pero ya soy mucho mejor, seguí haciendo los enjuagues de bicarbonato y agua tibia. Eso ayuda demasiado y una gran ventaja de este procedimiento es que es comer cosas frías. Así que yo encantada de la vida he comido helado, paletas y cosas que me ayudan a mermar la inflamación. La verdad creí que el procedimiento era peor. Ustedes no se imaginan el susto que tenía antes de él pero me di cuenta que no es tan horrible, que es más tu trauma y tu psicosis pero si tienes un buen odontólogo te va a ir súper bien. No me arrepiento de este procedimiento y más si se me va a quitar ese dolor que tenía tan horrible y si sé que no va a volver a suceder. Así que si ustedes tienen un problema como ese no les dé miedo y tomen la decisión de operarse. Es muy muy sencillo. Eso sí obviamente te tienes que cuidar el primero y el segundo día. Y bueno, esa es una corta historia de domingo. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Aparezco como EasyWilloo. Aquellas personitas que son nuevas y que apenas están pasando por el canal. En esa parte les estoy dejando el indirecto para que se suscriban y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!